Hola que tal mis amigos, espero todos se encuentren bien, gracias por suscribirse, si no se ha suscrito a mi canal hágalo para estar recibiendo más videos, prenda su campanita, la campanita de los videos y va a recibir las notificaciones bueno aquí está donde va el sensor, aquí corre, aquí entra el sensor en este agujero y bueno aquí lo tenemos, este es el sensor, el cable, es un cable pero se reconoce como sensor bueno este es prácticamente el sensor del ABS, la luz está encendida entonces vamos a ver una de las causas una de las causas, aquí le hice una cortadita, aquí para pelar unos cablecitos, tiene dos cables adentro, un negro y un blanco de aquí a la punta de este sensor no encontré falla, entonces si hay continuidad ok, entonces bueno les explico, de aquí a la punta si hay, ok, de aquí en esta punta de aquí en medio, le hice otra cortadita por acá, te lo voy a decir donde, porque le quité el forrito que tiene ahí y le hice esta cortadita aquí, porque quería checar si de ahí a la punta del conector había continuidad y si había aquí tengo el multímetro, ok, le pones una punta, haz de cuenta pelas el blanco, le pones el rojo en una punta y el negro en otra punta y tiene que hacer ese sonidito con el multímetro, bueno, este sensor, como les decía hay continuidad de aquí a aquí y de en medio no hay, de aquí hasta acá si hay, entonces el problema va a estar en la parte de en medio ok, yo le quité este forrito y le encontré esta bolita por aquí parece que los cables están explotados adentro, podridos o cortados, no sé porque es difícil de verlo, a simple vista tuve que quitar el forro que tiene ahí para encontrar ese problema bueno, eso es una, así es como usted puede revisar esto antes de dar un diagnóstico o antes de comprar una parte o algo, ese es el sensor nuevo que le vamos a poner si usted gusta, si le encuentra el cable cortado por ahí en medio, puede añadirlo puede cortarlo, añadirlo, si no quiere comprar otro sensor nuevo este, aquí está el valero, este valero tiene un magneto por aquí, ok aquí lo cafecito que se ve, ese es el magneto, el sensor va aquí, ok el valero va dando vuelta a vuelta, entonces el magneto tiene contacto con el sensor y el sensor manda la señal a la módula del ABS y de la módula a la computadora y de esa manera llega hasta su carro, hasta adentro donde prenden las luces si hay un problema bueno, entonces como les decía, en medio no tengo, tengo problemas en la parte de en medio del cable ok, entonces hay que revisar eso antes de todo, si usted gusta ver si tiene continuidad, antes del conector, haga una prueba antes del conector sin desconectarlo, o sea los cables que vienen de la módula, haga la prueba desde ahí arriba hasta la punta del sensor, ok porque muchas veces este sensor, también este imán se rompe entonces muchas veces eso causa que haya un circuito abierto o un open circuit entonces el valero está aquí, este valero está más difícil de quitarlo si quiere quitarlo pues tiene que quitar esa tuerca y checar el imán y meter la flecha para ver si se alcanza a ver el imán quebrado o algo pero lo que yo hago es primero revisar el cable del sensor bueno, gracias por ver este video, espero les haya gustado la explicación, espero me hayan entendido pero si, hagan esa prueba antes de todo